Hola amigos de Colombia.com, bueno hoy me encuentro en Vogue, un lugar maravilloso en donde me enseñaron a hacer un maquillaje de día una hermosa mujer, ella fue Laura, una voguera yo quiero que conozcan mi experiencia y la prueben ustedes también, vamos Hola Laura, te necesito, vengo a ti porque necesito unos truquitos de maquillaje no sé cómo maquillarme, no sé cómo ir a trabajar en mi piscina y que no me vea así como que no me arreglo y que no hago nada te necesito Ay bueno, que bien Hola Vivi, vamos a hacer hoy un look super chévere para el día, para la oficina que lo puedas utilizar todos los santos días y sea super fácil de hacer y lo mejor de todo es que te dure todo el día Pero que sea en poco tiempo En poco tiempo Porque en la mañana no hay espacio para nada Mucho más Yo quiero aprender, ¿con qué empezamos? Listo, vamos a empezar con las cejas, eso es lo primordial las cejas son el marco del rostro y a mí me encanta empezar por ese punto siempre porque así vamos a saber para dónde vamos con las sombras Entonces vas a empezar delineándolas con este, el lápiz fantastic Tiene dos punticas, una es más oscura y la otra es más claro para iluminar Entonces la te puse un espejito y vas a empezar con trazos cortos Bueno, aquí sí, explícame muy bien porque Bueno, listo, mira lo voy a hacer en mis cejas Que empieces desde la mitad hacia afuera siempre con trazos super cortos porque si empiezas desde adelante en donde tú primero pongas el lápiz ahí más oscuro te va a quedar Y la idea siempre es como tratar de hacer la mímica de nuestras cejas naturales Si tú te miras tu cejita vas a ver que adelante es un poquito más clara Entonces la idea del maquillaje es tratar pues de vernos bien pero no tan maquilladas Entonces así con trazos cortos Vamos a ir rellenando Bueno, vamos a ver Puedes ejercer más presión si quieres Súper, si ves que es fácil Muy fácil Y ahora con la punta iluminadora lo que vamos a hacer te lo voy a hacer aquí para que veas es iluminar o limpiar para que la ceja se vea como más pulida Como un marco Exacto A veces uno hace como los tracitos y de pronto se sale como la forma y esto nos va a ayudar pues aquí se vea perfecta Entonces puedes hacer lo mismo No importa que se note ahorita igual lo vamos a difuminar entre la base Y puedes hacer exactamente lo mismo con la otra Listo Ahora a mí me gusta hacer algo que es utilizar la base para preparar toda la zona del ojo Sí, ahí vamos a poner sombras Entonces hay que tener una base para que no se vayan a mover durante el día Voy a utilizar hoy esta que es la Resis todo el día Es una base que nos va a durar Como dice su nombre Todo el día Es lo que necesitamos porque cuando el corre corre no tenemos como estar rápido Retocarnos Exacto Y puedes utilizar una brocha pequeñita una brocha que sea muy pequeña Listo Y te vas a poner toda la base en el ojito En el párpado En el párpado Y como tú tienes unas zonas oscuras y queremos vernos perfectas entonces puedes también poner ahí base No tiene que ser muy preciso Porque ahorita lo vamos a difuminar Puedes difuminarlo con el dedo o también te voy a prestar una esponjita que a mí me encanta Y puedes pasarla Y eso te va a difuminar toda la base y te va a dejar el párpado listo para aplicar las sombras Súper Ahora con ese mismo polvo Este polvo me encanta Es el microhumectante Y es súper chévere Puedes tomar una brocha que sea amplia Y vas a sellar todo eso porque tú sabes que la base es líquida y si ponemos de pronto sombras de una vez entonces pues se va como a pegar Entonces es súper fácil tú misma lo puedes hacer pues sellar Sellar con tu polvo el polvo que tú uses O sea no hay que comprar un especial No Con el mismo que tú uses Ajá Entonces ahorrar Listo Listo Ahora para el look de ojos vamos a usar una paleta que se llama Or Lux in One Es de Jolie de Beau Esta es la Day Trimmer Ellos tienen dos Una es para la noche y esta es la del día Entonces es perfecta Y vas a usar exactamente la misma brocha Y tomas un poquito Y lo vas a poner en todo tu párpado móvil ¿Cuál es el párpado móvil? Es el espacio que tienes entre el hueso y la ceja y la cuenca Entonces yo lo voy a hacer en tu dibujito para que tú puedas ver y más o menos los trazos Algo más o menos así Ya te presto el espacio Ah, sí Estamos con un espacio Y mira que es súper poquito Suavecito Súper suave y con movimientos hacia adelante y hacia atrás Se viene esta parte Ajá Ahora puedes tomar el rubor o en este caso voy a utilizar este que es un polvo bronceador que también es perfecto para rubor y lo que vas a hacer es mezclar todo lo que hiciste para que le dé como un toque más cálido ¿Sí? Ok Entonces se ve espectacular este color Sí Ajá Todito Así cuando lo pongamos también en tus mejillas en el rostro todo se va como a ver combinado y bonito En un solo tono En un solo tono Exacto Puedes tomar tu dedito y la misma paleta y puedes escoger cualquiera de los tonos metalizados para el día súper lindo este que es como rosadito y con el dedito lo vas a aplicar en toda la almendrita de tu ojo Eso te va a dar así como el toque de luz y el párpado se va a dar más grande Ahora vamos a hacer un truquito para que las pestañas se vean más largas y pues la mirada se vea como con más dimensión Sí, es algo así Entonces puedes usar este tono de la misma paleta y esta es una brochita como con la que son las cejas es una brochita súper pequeña Y lo que a mí me gusta hacer es como oscurecer la base de las pestañas Solamente hasta la mitad ¿Sí? ¿Solo hasta la mitad? Solamente hasta la mitad de la ojo Ajá Y alargarla un poquito para hacer la forma de que nuestro ojo es más largo Entonces puedes hacer eso ¿No? Es preferible hacer este truco con una sombra que sea negra una sombra que sea marrón inclusive lo pueden hacer con lápiz negro o inclusive con el lápiz de las cejas A mí me gusta hacer de una vez el rostro porque si ponemos de pronto pestañina le va a caer polvito entonces se va a ver como raro Las pestañas yo siempre las hago de última Entonces tú ya tienes el rostro hidratado y te pusiste el protector bloqueador Sí Es importante Sí Entonces vamos a poner la misma base la resist y vamos a ponerla con la esponjita tal cual lo hicimos en los ojos Pues a mí me gusta poner para el día igual esta base tiene excelente cobertura y te va a durar todo el día Y ahora sí con esa misma esponjita puedes empezar a golpear y a difuminarla Esta esponja está húmeda entonces eso va a hacer que la base se pegue súper bien y que el acabado sea muy natural Mira ya puedes ver cómo se te ve la piel de línea Pero cambia muy mucho Para la zona del contorno de ojo que te estás poniendo hacia ahí puedes utilizar un corrector es muchísimo más fácil de difuminar y tiene más concentración entonces va a ser que nos veamos más despiertas de pronto si tenemos bolsitas ojeras o algo así Ojeras que lo faltan Sí, es verdad Entonces la línea resist también tiene corrector y este también nos va a durar todo el día es de cobertura ligera pero que se difumina súper bien Entonces se lo estoy poniendo como en las zonas es un truco que a mí me gusta hacer cuando pongo corrector no poner mucho porque igual entre más pongamos ahí en la zona del contorno de ojos más se va a notar que estamos maquillados Entonces me gusta poner poquito y difuminarlo igual con la misma esponja Igual con golpecitos Golpecitos Exacto Bueno y ahora ¿con qué seguimos? Seguimos con el polvo Hay que sellar todos los productos que aplicamos en crema así como lo hicimos al principio con los ojos entonces puedes tomar una brochita de rubor una brocha grande y puede ser hasta esta misma de polvo cualquiera y vas a sellar primero con la pequeña la zona del contorno así ya pequeños golpes y con la grande el resto Para continuar con el rostro tú ves que tenemos base polvo pero nos vemos planos tú le haces falta colorión y color entonces puedes utilizar el mismo rubor bronceador y lo vas a revolver lo mezclamos los dos y lo puedes poner en la parte no como en tus mejillas de las manzanitas sino como en el pomblo como tal y hacia toquecitos te vas a dar como un poquito de luz como cuando no va a la playa y se broncea y lo subes un poquito por tu piel y un poquito a la parte y ahora el rubor tú sabes que eso es súper importante entonces vamos a utilizar este el rubor súper fantástico en el tono princesa este tono es súper chévere porque le combina tanto a morenas como yo como piel un poquito más clara para todas para todas sí entonces ese sí lo ponemos en las manzanitas bien cerquita no pasándonos de pronto dos deditos de los labios es como un truquito para que no se vea para que se vea bien y bueno este el polvo bronceador viene en dos tonos este es el rosa perlado y me gusta porque como su nombre lo dice es como perladito entonces esto que es como el iluminador me gusta ponerle las zonas en las que nos golpea la luz y se ve súper bonito porque le da un toque como luminoso es algo súper natural que pues solo se va a ver cuando nos golpea él solo la luz pero lo puedes poner en las partes entonces lo puedes usar con tu dedito como lo hice o también con la brocha listo y nos falta pestañil ah perdón entonces esta es la royal oil double effect y me gusta porque tiene dos punticas una es delgada que nos alarga y nos define y la otra nos da volumen ok hay que mostrar esto otra vez porque esta me pareció increíble o sea esta la primera que se acaba nos riza y nos define y esa la utilizamos para acá abajo sobre todo o también en la base de nuestras pasanas para que se vean más paraditas wow esta increíble y la otra y la otra pues nos alarga y nos da volumen entonces pruébala y mira como es de mágica vamos a ver y bueno para terminar el look el labial entonces pues ponerle el labial que tú quieras este es un look muy neutral pues te sale con labiales oscuros si te gusta de pronto ser más arriesgado durante el día pero para este look me parece o para el momento tu outfit te queda súper lindo el melón este es colorísimo dura ocho horas wow y el que es colombiano tiene que tener labial colorísimo en su condición si listo está genial cremoso si ay no que hemos dicho de que salgo para la oficina bueno relajada digan ustedes cómo se ve Viviana comenten ahí abajito y bueno yo no solamente voy a ser egoísta sé que todas aquí las usuarias de Colombia.com quieren saber dónde te pueden seguir tus redes sociales cómo hacer porque tú nos enseñas no solamente personalizados sino en redes también ajá si bueno me pueden seguir en YouTube si quieren ver videos de looks diarios looks diferentes de todo mejor dicho tips reseñas como Laura Castellanos y en Instagram como Lau JAP Lau JAP bueno y mientras yo me quedo aquí con esta hermosa mujer aquí pidiéndole consejitos no olviden visitarnos en www.colombia.com chao 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 chao